Las familias desplazadas de Colombia tienen una nueva oportunidad de acceder a una vivienda digna gracias a la gestión y presentación de proyectos habitacionales que hagan los alcaldes del país. Una medida más del Gobierno Nacional para apoyar a la población en situación de desplazamiento, no solamente en atención a las exigencias que nos ha hecho la Corte Constitucional, sino al pleno entendimiento que el Gobierno tiene de la vulnerabilidad especial de estas familias. Acá lo que nosotros hemos es abierto una nueva convocatoria que va desde el 20 de marzo hasta el 13 de abril en la que invitamos a todos los grandes receptores de población desplazada del país, el Departamento de Antioquia, el Departamento de Córdoba, el Departamento del Chocó, para que nos presenten sus proyectos de buena calidad y nosotros estamos dispuestos, obtenemos los recursos no solamente para financiar las obras de urbanismo y el arranque del proyecto, sino también para financiar a las familias desplazadas con un subsidio complementario. Los municipios interesados en presentar los proyectos de vivienda deben radicar ante el Ministerio siete documentos. La licencia de urbanismo del proyecto de vivienda, un plano de localización del lote donde se va a desarrollar el proyecto de vivienda, una carta de intención donde nos expresen cuántos son los subsidios o los cupos de viviendas que tiene el proyecto, para cuántas familias va dedicado el proyecto, en dónde está localizado, en qué municipio está localizado, firmado obviamente por el representante legal del municipio, un cuadro de fuentes de financiación donde nos digan cuál va a ser el valor de la vivienda que van a desarrollar sobre ese lote. Adicionalmente deben expedir un certificado donde nos digan que el lote no está en zona de alto riesgo, que el lote no está en zona rural, que el lote no se encuentra invadido y que cuenta con disponibilidad inmediata de servicios públicos. Los municipios que presenten los proyectos de vivienda tendrán la posibilidad de acceder a recursos destinados por el Gobierno Nacional para la promoción de oferta y demanda dirigida a este tipo de población. Para población en situación de desplazamiento tienen dos subsidios, cuatro más 16 millones, son 20 millones, un poco más, y con eso si tenemos el suelo y las obras de urbanismo, tenemos financiada la vivienda, una vivienda básica, pero una vivienda digna y una vivienda segura. Una vez se determine la prefactibilidad del proyecto y se asignen los cupos de promoción de oferta y demanda, se abrirá el proceso de inscripción de los hogares en situación de desplazamiento interesados en acceder a una vivienda en dichos proyectos. Nosotros esperamos llegar a 20.000 soluciones de vivienda en esta convocatoria, eso puede estar por el orden de los 120 proyectos, 115 proyectos de vivienda en cualquier parte del país. Los alcaldes son importantes aliados de la locomotora de vivienda y solo con la gestión en los municipios será posible llegarles a los hogares más vulnerables del país.